Música Eternamente enamorada, besó su brazo, su mirada Eternamente acorralada por una historia que nunca fue Vive escapando del embrujo, y ya no tiene como pueda Que haya rendido sus delicias, besar su boca y sentir su piel Esa mentira se trajaba, de sus cantos que se esclava Y enamoraba la mentira que no sabía reconocer Sabe que fue su culpa dejarlo entrar Sabe que fue su culpa verlo en casa Sabe, pero no quiere reconocer Que sigue enamorada, es amor de eso Sabe que fue su culpa verlo en casa Quiere olvidar esa mañana cuando él no estaba al amanecer Y va a hablar por la venganza Es un mejor arma, ya recuala Esperando a casa para que llega el día y que no lo pierde Puede ser la venganza Seña que fue su culpa verlo en casa Sabe que fue su culpa verlo en casa Sabe, pero no quiere reconocer Sabe, pero no quiere reconocer Si se enamorará De esa mujer De esa mujer De esa mujer De esa mujer ¡Gracias!